Seguimos en gerencia para todos, vamos a conversar con representantes de la Embajada Norteamericana, la licenciada Marta García, que se encarga en la coordinación de la Embajada, y con el licenciado de un trabajo, el asesor ejecutivo de la Asociación Venezolano-Americana de la Amistad y de Education USA. Bienvenidos. Bueno, en programas anteriores tocábamos el tema de las oportunidades de estudio en los Estados Unidos para el caso de pregrados. Hoy quisiera que compensáramos esta petición de nuestra audiencia sobre las oportunidades de pregrados y las oportunidades de estudios de posgrado que pueden ser coordinadas a través de la Embajada Norteamericana y a través de Education USA. Entonces, por favor, explíquenos qué oportunidades tenemos. En términos de becas, como habíamos mencionado en los programas anteriores, habiendo más de 4.500 instituciones de educación en Perón, pues, existen becas, estudiando de las universidades privadas y públicas en los Estados Unidos, como de entes privados y públicos que también les gustan. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Alejandro, 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 Alejandro deportivo, está muy bien visto por las universidades norteamericanas y sí se consiguen las becas a nivel de pregrado. A nivel de posgrado, existen más posibilidades. ¿Por qué? Porque el estudiante de posgrado va a ayudar a la misma universidad a hacer investigación, un trabajo de investigación, va a poder hacer pasantías y dar clases como asistente. Hay más posibilidades. Muchas opciones. Más opciones, sí. Y hay programas de becas auspiciados por el Departamento de Estado. Específicamente, para el caso de pregrado, hay una que se llama Global UGrad, que permite a un muchacho que esté aquí en una universidad en su segundo comenzando su tercer año de carrera, ir un año afuera en Estados Unidos. Hacer un año de su carrera afuera, regresar y darse. Como ese programa, hay varios programas de intercambio y becas auspiciadas por el Departamento de Estado. Nos piden a través de nuestro Twitter que por favor indiques el punto de contacto para esta información. Ustedes van a ingresar en la página web de la Embajada de Norteamérica en caracas.usembassy.com. Se van a ir a intercambios académicos. Al regreso, en nuestro próximo segmento, vamos a conversar sobre el tema de las becas food writing y sobre las becas pro excelencia. Ya regresamos. Ya regresamos. Ella no deja hablar a nadie, ¿vale? No, pero es que sí. Si a alguien le digo, mira, tenemos una empresa. No, pero es que sí.